Disfruta en vivo los partidos del fútbol colombiano en tu computador o dispositivo móvil donde y cuando quieras. Desde $16,500 pesos. Ingresa a www.minesportsonline.com Hemos venido con la firme intención de aprovechar cada momento, cada oportunidad que nos puedan brindar. Ya queremos estar a disposición del cuerpo técnico para comenzar a hacer los trabajos. ¿Cómo se le ha ido en esta primera etapa en el balompié mexicano, cambio de técnico? ¿Vemos que el Monterrey empieza a caminar bien? Bueno, los primeros días ha sido un poco complicado por el tema de adaptación, pero estamos tranquilos, estamos cómodos. Ahorita últimamente con Moame creo que no hemos tenido las suficientes oportunidades, pero confiamos de que todo va a cambiar. De que pasar de los entrenamientos y de la adaptación que podamos tener, podamos acoplarnos a lo que es el fútbol mexicano. Después de estos partidos en Bahrein, ya contra el equipo local, igualmente contra Kuwait, ¿cómo los analizas? Bueno, no conozco mucho sinceramente, pero hay un cuerpo técnico que planifica muy bien los partidos y que obviamente nos van a dar todas las instrucciones para nosotros ejecutarla de buena forma, de buena manera en la cancha y queriendo Dios, si hay participación, aprovecharla al máximo. Sí, aquí siempre se le ratifica esa confianza por parte del profesor José Pekerman. Obviamente, y uno como un gran profesional que es, es uno la plasma de buena forma en el terreno de juego. Venimos con la firme intención de entregarlo todo como siempre lo hemos hecho, de aprovechar cada oportunidad y contribuir dentro y fuera de la cancha. Alex, muchas gracias. A ustedes. Me alegra verlo, Alex. Vamos a aprovechar, mono, por acá, por el jugador Edwin Cardona y a Estefan Medina, los dos jugadores. Edwin, bienvenido. ¿Cómo le ha ido, Edwin? Nos alegra verlo. Estuvimos hablando hace unos días en el alargue y lo notamos de verdad muy cambiado. Una persona ya centradísima, con sueños muy bien fijados, unas metas muy importantes. Sí, bueno, donde le gracia a Dios por esta nueva convocatoria, bueno, a ponerme a disposición de la selección. Dios quiera que podamos hacer las cosas muy bien. Está volando en México, en todas las fechas goles, no goles, ya golazo, Edwin. Sí, gracias a Dios me está yendo muy bien. Pues voy a marcar unos bonitos goles y ojalá Dios quiera poderlos marcar acá en la selección. ¿Les cayó bien el cambio de entrenador? Bueno, la verdad son trabajos distintos, trabajos diferentes. Obviamente uno se tiene que poner a disposición del cuerpo técnico y bueno, creo que la verdad el profe trabaja muy bien. Y bueno, estamos haciendo un bonito grupo. Igual nosotros apenas estamos llegando, estamos conociendo nuevas personas, todo el equipo. Entonces, era de pronto de tiempo y bueno, el profe ha sabido llevar eso. Y hemos hecho una bonita familia y un bonito grupo para lograr lo que estamos logrando ahorita. Estamos aquí con Win Noticias, único medio recibiendo a los jugadores del equipo colombiano. Edwin, ¿qué le ha aportado a su carrera el balompié mexicano? Bueno, creo que mucho, la verdad en poco tiempo le ha aportado bastante. Creo que en lo futbolístico me ha ayudado bastante. También me ha reconocido como persona, crecer también como persona y eso es bueno para uno como jugador. Su primer paso hacia Europa. Sí, la idea es esa, trabajar duro allá. Dios quiera poder hacer un buen torneo y si no, pues estaré muy tranquilo ahí. La verdad estoy muy a gusto con ese club. Ve el chance de ser inicialista en estos dos partidos. Primero por sus capacidades. Segundo, pues tampoco está James ahí en el puesto con Quintero. Creo que ya es un grupo muy consolidado, Edwin. Sí, la verdad es una competencia muy sana. La verdad, lastimosamente pronto James no viene. Sabemos que él es un jugador muy importante para la selección. Obviamente a uno le duele por la lesión. Pero bueno, estamos para trabajar. Dios quiera poder estar en últimas condiciones para que el profe me requiera. Y si no, estaré muy tranquilo. Porque obviamente el orgullo es uno de estar acá representando a su país. Y obviamente cuando le toque, pues responder de la mejor manera. Edwin, ¿el profe Pekerman lo quiere ir arrancando un poquito más de atrás? Quizá con ese balompié moderno de que el primer volante es el que saca y termina organizando el equipo. Bueno, ya él mirará en qué posición me pone. Estamos acá es para eso, para ponernos a disposición del cuerpo técnico. Pero en los anteriores partidos, ¿cómo quería? Sí, estaba jugando por izquierda. Jugué dos veces al lado de Sánchez. La otra jugué con Mejía y Carbonero. Y bueno, esperemos Dios quiera ver dónde me requiere. Nos alegra verlo, Edwin, que siga triunfando en México y que llegue ese paso a Europa. Bueno, muchas gracias. Edwin Cardona, y vamos a seguir por acá. Voy a tomar a Estefan Medina también, que hace el arribo. Estamos en directo en este momento. Son las 8.42 minutos. Estefan Medina, ¿qué más, Estefan? 8.42 aquí en el territorio de Bahrein, aquí en Manama. A veces se los ve a uno con tantos países aquí recibiendo a los jugadores. Estefan, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vuelve a recibir esa oportunidad que el jugador siempre sueña, vestir la camiseta de su país. Claro que sí, es una gran oportunidad que me da el fútbol y la vida. Espero disfrutar este momento, que mi familia disfrute y bueno, llegar a hacer las cosas muy bien y agradecerle obviamente al cuerpo técnico. Cuéntenos de su etapa en México, le hemos tenido un poquito aislado en las entrevistas desde Colombia, pero cuéntenos cómo le ha ido en México, Estefan. Súper bien, una liga muy intensa, muy dinámica, en la cual al principio costó un poco acomodarme. Venía de la lesión, pero gracias a Dios hice muy buena recuperación. La gente del club me trató de excelente manera y me tuvo esa paciencia para poder estar al 100%. Y bueno, el primer semestre con Dorland fue un semestre muy bueno, donde llegamos a las semifinales y ahorita llegan más compañeros a aportarle todo ese talento al club. Y en el momento acomodándonos, fue una etapa difícil, hubo cambio de técnico y no es fácil. Entonces, acomodándonos y obviamente compartiendo con grandes jugadores. Claro, además creo que la presencia de cinco jugadores colombianos, ¿se sienten ustedes muy en familia? Claro que sí, obviamente se hace mucho más ameno, estamos los cinco y de verdad que nos conocíamos muy bien. Con Dorland ya teníamos la posibilidad de jugar en Nacional, Jimmy Charal lo habíamos enfrentado muchas veces. Entonces, armamos una muy buena familia y obviamente estando por fuera del país se hace mucho más ameno. ¿De qué lo tienen jugando, Estefán? De central, ahorita con el cambio de técnico el profe Mohamed me ha utilizado un poco más de volante, pero siempre con esa disposición necesaria. Aquí en el Combinado Nacional igual, ¿no? Si es central, si es lateral derecho, si es volante. Como sea, el hecho es estar, acompañar, vivir esta experiencia y muy agradecido por ello. Quizás se le fue el Mundial por una lesión, ahora vuelve ese sueño de jugar, por ejemplo, la Copa América, Estefán. Obviamente se fue una meta, pero no era la única. Gracias a Dios el fútbol te damos posibilidades y ahorita en junio hay una gran chance, entonces esperamos hacer las cosas de muy buena manera para ser tenidos en cuenta. Quizás el profe Pekerman lo quiso más de lateral en determinado momento, Estefán. Obviamente me dio esa posibilidad, llegué a la selección de lateral por lo que estaba cumpliendo en Nacional, fue una experiencia bastante buena el hecho de compartir con un gran grupo, un gran cuerpo técnico. Y bueno, ya todos conocen cómo fue la historia, pero de verdad que crecí muchísimo, me ayudó muchísimo en lo personal y hoy en día luchando por estar de nuevo en la selección. O sea, vamos a ver un Estefán renovado, muy cambiado. Totalmente, las experiencias de la vida te maduran, sean buenas o malas, como te dije, me ayudó muchísimo a crecer en lo futbolístico y en lo personal.